Por primera vez se eligieron directores de carrera en la UNLAR. 32 carreras de la UNLAR tienen nuevos directores y directoras que fueron elegidos el 3 de noviembre por el voto directo de estudiantes, graduados y docentes. Los directores y directoras selectas pertenecen a carreras de los departamentos de salud, sociales, aplicadas, humanas y exactas, de capital y de las sedes y delegaciones de la Universidad Nacional de La Rioja. Esta elección se realizó por primera vez en la UNLAR luego de que fuera incorporado en su estatuto en la última reforma de 2016. Los directores y directoras selectas van a asumir el próximo 20 de diciembre junto a las demás autoridades de la universidad que fueron elegidas el 24 de octubre.